Ahora todo tiene sentido. El supuesto dopaje de Paulo Guerrero habría sido fabricado por la FIFA y Argentina. Todo parece indicar que el supuesto dopaje de Paulo Guerrero ya estaba arreglado, en caso que la selección de Argentina hubiera perdido el partido contra Perú en la bombonera. La pregunta es, ¿qué hacía el máximo representante de la FIFA y toda una comisión internacional reunidos con la Asociación Argentina de Fútbol justo para ese partido? La respuesta sería lógica, que todo estaba arreglado para que Argentina pida los puntos por doping, ya que el reglamento de la FIFA señala, en caso que dos jugadores hubiera salido positivo de doping, el equipo pierde los puntos y de este modo Argentina pasaba al mundial. Esta hipótesis se debe a que los mandamaces de la FIFA son los únicos que tienen acceso directo a manejar el dopaje en sus etapas. El objetivo era que Argentina clasifique al mundial y no perder los millones de dólares que estaban en riesgo en caso que Argentina no iba al mundial y fue el motivo del viaje de representantes de la FIFA un día antes del partido hacia Argentina, a fin de garantizar que Argentina como de lugar clasifique al mundial, pero con trampa. Es decir, manejando el supuesto dopaje. Incluso el periodista argentino Martín Lieberman alertó a Perú en la cadena Fox Sports, sobre la extraña reunión entre la FIFA y la AFA. Es muy controversial que el titular de la FIFA llegue a Buenos Aires un día antes del partido contra Perú. Comparte para que el mundo conozca esta mafia contra Perú.